¿Cómo has estado? Gracias por venir. Qué bueno verte, sí, porque tenemos un asunto pendiente, que yo sé que te voy a poder ayudar porque me lo imagino. Vamos a sentarnos. Sí, vamos. Qué rico que nos vemos otra vez, Ayana. La verdad que aquel día en el callo la pasamos espectacular. Ay, sí. Yo me divertí un montón. Y de madre, mi primer viaje en bote y el capitán que me tocó. No, no, no. La verdad es que hay que decirle a Leniere y a las otras muchachas que estaban que hay que repetir. Es que My Cosmetics se tiró la casa por la ventana ese día. Definitivamente hay que repetir. Sí. Pero cuéntame, cuéntame qué era eso tan importante que me dijiste tengo que decirte algo, que contarte un secreto. Así que estoy ansiosa. Cuéntame, cuéntame. Bueno, en realidad quería encontrarme contigo porque, como ya tú pasaste la experiencia, que te operaste con Jeffrey, quería hacerte algunas preguntitas porque tengo un bichito así en el cuerpo y necesito decidirme. Pero cómo no me digas que tú te lo estás pensando, Dayana. Pero es que tú no eres la que decía que las personas tenían que querer ser tal y como son, porque yo tengo un videíto tuyo aquí. ¿Te acuerdas? Ah, una entrevista exclusiva que nos diste My Cosmetics Surgery. Mira, donde nos decías todo eso, que tú, que las personas que tenían que aceptarse, cosas que comparto contigo también. Mira. Tengo el pensamiento de que cada persona es única, cada persona es especial exactamente como es y creo que las personas que realmente nos van a querer, nos van a aceptar exactamente como somos, con nuestros defectos, con nuestras actitudes, pero no creo que a nadie le falte absolutamente nada. Creo que todos los seres humanos somos lo suficientemente capaces de lograr lo que nos propongamos poniéndole muchas ganas. Pero bueno, sí, siempre se puede poner un poco más. Bueno, en realidad sí, esa es mi manera de pensar. Las personas tienen que quererse como son, pero yo nunca he estado en contra de los retoques, de que la gente si quiere cambiar algo de su cuerpo lo haga, nunca he estado en contra de la cirugía, por el contrario. Y mucho más si las mujeres toman esa decisión por sentirse mejor con ellas mismas y no porque un cabrón se los pida. Así que yo creo que llegó mi momento.